Para mañanitas, para mañanitas, si Vámonos, pa Así como lo craneamos, así quedamos, pa Ah, todo pensativo No, o sea, me refiero a la gente Sí, pues, vos Solo que la vallana está aquí Ah, sí, pues, la vallana Qué trabajo Ah, no, pues Si no hubiera venido este, pues, cuando estuviera la Gopro No hubiera ido Qué jodido Hoy sí la regamos, dicen los mexicanos La regamos o la fregamos? Sí, pues, la fregamos Y en Guatemala, hoy sí la cagamos Qué trabajada, loco Ya, es hora Pero mañana yo sé que van a entender Mañana se va a remergar Vaya, pues, ahí sí que Sí, mira ahí Sí, no, es cierto Ya, o no Vaya Ahí sí que Es que esta broma no salió como queríamos Y eso de De que De que andábamos chingando nosotros Cuando grababa con Con mi hermano No, pues, eso fue Fue una cizaña Sí, pues, para meterle más Condimento a la comida Entonces no ¿De qué? De que nos conocíamos Yo no, ni idea tuya No, eso son mentiras Yo ni le hablaba Ni él a mí, ni yo a él Ni cruzábamos palabras Ay Nada, no es absoluto Nada, ¿qué es? Disculpa Ni cruzábamos ¿Jetuz? ¿Cómo decir? ¿Jetuz? ¿Cáviste este hombre? ¿Jetuz? ¿Jetuz? ¿Cómo? No, de claro que no se conocían Yo pensé que si era ¿De qué? No, nada No, nada, nada No se conocían Pero ahí estamos Yo sí fuiste a Chambelán Ah, sí Ah, debo de Chambelán ¿Vos fuiste a Chambelán de Ayazmen? Sí, no, de la Ayazmencita Yo fui a Chambelán ¿Estaba seco? Estaba más seco ¿Estaba más seco? Toma una foto aquí ¿Cómo es? ¿Cómo es? Una foto para recuerdo ¿Una foto para recuerdo? Después de la broma Después de la broma Después de la broma Una buena selfie Está la llave y está saliendo La última, encima Mira, ya he tomado nada Ya ¿Qué jodida? Qué jodida Lo sentimos mucho Principalmente por Pero al rato Yo me comprometo, jefe ¿Puedo hacerlo? Sí ¿Debo echar la llamada? Yo le voy a dar Va, pilas Igual Mis disculpas para la gente Que por las cosas Que se dieron también Pero igual Se trataba de meter Sin saña Porque si no Igual ya no se iba a creer Pero el que sí se había enojado Era Chepito Igual Elisa tiene razón De enojarse Porque igual ella me ha contado Cosas de Elisa Que le gusta Elisa Aquí, que Elisa y Allá Y para que yo le hiciera eso Tampoco Lo voy a agarrar ¿Se va a arreglar eso? Sí, sí La verdad Pero como les comentamos Amigos Disculpenos De verdad Yo sé que cruzamos Algunas palabras más Me siento muy culpable Pero Y me merezco todo Lo que me hayan dicho Lo que Lo que Lo que me haya dicho la Elisa No, no pasa nada No pasa nada Porque Me merezco las patadas de Chepa también Porque uno mismo En su corazón De uno mismo ¿Sabe qué? No es cierto Es cierto en los comentarios Haber montón Papá Ahí no te hago No hay peor Pero ya estamos Bueno Gracias por comentar también Amigos Exacto Les agradecemos Profundamente Con todo el corazón Y a esa gente bonita Lo amamos Los adoramos Porque Por ustedes Ahora Es de que tenemos Nuestra posibilidad Nosotros en este empleo Bueno Entonces ¿Qué van a hacer con la cita? ¿Nos vamos ya una vez? La Elisa No le extraño a la Elisa La Elisa Si es que fue bastante Al rato lo voy a llamar Si Al rato lo voy a llamar Y vas a ver que Ajá En llamar Que en llamar No es igual que en persona No fue Es que en persona Tienes a la persona Explicándole las cosas Y vos Tienes que explicarle a Chepito mañana Igual a la Elisa también A los dos Chepe No Isa A Chepe Y a la Elisa Y a la chiquitilla A la Elisa Y a Chepe Así que chiquitilla Buscate unas buenas palabras Para convencer a tu amiga En Google No en Google No creo que sea animal Para no entender Eso Ya que le dijeron a Chepe Que es microondas Están calentando Microondas Y no es cierto Yo lo tengo bien guardado Yo lo tengo bien guardado Está guardadito Ese es solo para el lincito Dijen a mi amigo en paz Ya que Estaba bravo Que no comió No la verdad No sé a quien He insultado Que me disculpe La mamá El fundamento Solo a la lincita A la Elisa Sí Esa era para enojarla Esa era estrategia Para que ella Quien quiera Sí, es cierto Pues sí Porque quien no le dijo A Isa Mujerado Que hay que callar Que es mujer Y Isa ¿Cómo le dijo? Calzón metido Calzón metido Calzón chupo Panzón Me dijo todavía Y dice Es cierto Panzón Y más que Isa Todavía le dijo Que gracias Por sacarme un bulto De encima Era un Era un Era un pesor Gracias Muy pesada Sí, es cierto Está nubulado Ya ni aunque lo jalo Ya no se esconde Ya no se esconde Su panza Ya no Estamos gorditos Yo no me siento gordito No Mirad tu cacheta Está abajo Lo tenés ya Yo no me siento Yo no lo condeno Este es baja Mirad tu cacheta Está la chiche Lo andás ya Cu, cu, cu Cu, cu Cu, cu Cu, cu Cu, cu Vámosle Vámosle para allá Estoy contento Vámosle, pues Vámosle, chico Ah, sí Usted me lleva a la mesa Yo La choche El teléfono De su señora esposa Papá La juar choche Ah Un chico Ajá Un chico Kevin Lleva a tres Lleva a tres Lleva a tres Lleva a tres Ay, 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 ay La cuarca ha hecho Aña que sí Porra, miren Vamos a tomar Más 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 Bueno César Estos son camotes, miren Ah Estos son camotes Estos son camotes Abajo De esas hojas Hay camotes Hay camotes Hay fruta Fruta o verdura Algo así Fruta creo que eso es camote Algo así No sabemos muy bien Pero son ricos En total Este es el mentado Camote, miren amigos Esto es En el tiempo de invierno Cuando llueven Las tardes Con café Esto tal vez Se puede ver Como que es Monte Huejuco No sé Pero es Abajo hay una Como manzana Como papas Eso carnal Cuando rebura Remolacha Mira Ah, pero Son Deliciosos Con una tacita Café Lidio Como una yuca Como una yuca Exactamente Así como Nos fuimos Nos venimos otra vez Así como Así como La armamos Así La Jodimos La jodimos Cabalito Amigos Pero Mañana Lo arreglamos Mañana Veamos Como le hacemos Para arreglarla Porque yo no quiero Estar así Con ella No pues No me siento bien Conmigo mismo Para empezar No me siento bien Conmigo mismo Le he hecho daño A alguien Que me quiere Es cierto No puedo Permisirme La jodimos La jodimos ¿Qué pensabas De eso? No es que Eso se venía Se miraba Se veía Venir Agua Muy pesada Agua Estaba mucho No hizo A la boca abierta Porque O sea Yo le dije Yo le dije a él Que me hiciera Al paro No sé No sé Si cogíamos Al celo Y ahí Pues Yo le comenté Las cosas Que se habló De un montón De cosas De que había tenido Relación La jazmín Con ella Y a quién Nosotros éramos Leños Para que el juego Se abordara más Eso era El plan Y nada Yo pensé Que iba a terminar De buena forma Pero al contrario Terminó de mala forma Y no sé Ahorita ya Llegando a su casa De estar Si le vinieron A traerse Le llamaron A la hermana Que lo venga a traer Y ya Ay que se enojó Porque a él Me dio de un bulto Le dijo Y a él Pensó que era cierto Pero es que si es broma Y cuando le Cuando hice ¿Quién le pasó El palo? Es donde se enojó más Tejo le pasó El palo Como yo se lo di a Isa Y a ella Y dice Como que sabía Que quería Que le enojara A la Alicia Pues él siguió también Pero Estuvo bueno Ay la madre A rata le voy a hablar Voy a ver Que le Que le digo Para convencerle A que acepte Que es una broma Si Aunque al parecer No se ve tan O sea Se ve que no Que no ha comprendido Y que va a costarle Que comprenda A chiquitita También tiene que echar la mano A eso Si Y tiene que hablar Con Chucito mañana Y dijo que le trajeras El peluche Bueno amigos Creo que esto Se salió de control Y esto va a ser El último video Del día de hoy Pues mañana regresamos Con un nuevo contenido Explicando Y hacerles entender Que fue broma Y pedirle disculpas A ellos Porque Tenemos que contemplar A los dos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós